¡Gracias por ver el video! ¿Cómo estás viendo la CGT reclamándole urgente al gobierno la suba del piso del impuesto a la ganancia, teniendo en cuenta la dinámica inflacionaria y la reapertura de paritarias? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué tal, Maxi? Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, esto tiene que ver con la realidad de nuestro país, con la inflación que tenemos y con las paritarias, como bien decías, que rondan el 60%. En realidad, las deducciones del impuesto a las ganancias se actualizan todos los años a través del índice RIPTE, que tiene que ver con la evolución de los salarios. Sin embargo, en este caso de esta deducción especial incrementada o adicional que se incorporó el año pasado a la modificación de ganancias, la norma tiene previsto que el Poder Ejecutivo puede aumentar la magnitud de esta deducción. Así que este pedido de masa va en línea a lo que la norma permite y entiendo que es para acompañar el aumento de las paritarias. Y esto se puede hacer directamente por decreto, no tiene que volver al Congreso. No, en este caso se puede hacer por decreto. Yo leí lo que el diputado presentó ante el Ministerio de Economía. La idea es llevar este monto de remuneraciones de 225 mil a 265 mil pesos, lo que equivaldría a un incremento de lo que era el monto a diciembre del 2021 a hoy, de un 51 por ciento. Por lo tanto, estaría por debajo, en caso de que se apruebe este monto, de estas paritarias que rondan el 60. Tengo otra pregunta, porque acá han desfilado muchos empresarios pymes en los últimos meses. Hemos visto un poquito cómo se está redefiniendo todo en un contexto inflacionario, cómo se complica todo para los empresarios pymes y, del otro lado, también para los trabajadores. Ni qué decir para los autónomos, aunque también se han complicado las cosas para los monotributistas, que tienen el régimen simplificado. Decime, hay mucha crítica respecto ahora a cómo está operando la AFIP con los trámites y la carga de declaraciones juradas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué hay tanto ruido con eso? Bueno, esta es una historia de todos los años, lamentablemente, y vos lo sabés porque siempre me invitas para esta época a hablar de este tema. Se ven en los vencimientos del impuesto a las ganancias y bienes personales que comienzan el 13 de junio. Las aplicaciones en la página de AFIP se pusieron a disposición ayer a la tarde noche. Hoy, algunos colegas que ya intentaron ingresar encontraron errores o complicaciones para poder ingresar. Nosotros lo que pedimos siempre es que, por lo menos, necesitamos esas aplicaciones con 60 días de antelación al vencimiento y que funcionen correctamente, porque es la única manera que tenemos los contadores y contribuyentes de hacer esas presentaciones y, en definitiva, que el Estado pueda recaudar. Por eso, teniendo en cuenta que las aplicaciones que tendrían que estar a principios de año, porque estamos hablando del impuesto que es del año pasado, que se presenta este año, tendrían que estar en febrero, marzo, a disposición. Y se ponen a disposición un mes antes del vencimiento. Así que lo que pedimos a la AFIP, que ya lo hemos hecho desde el Consejo a través de distintas notas y a través de los espacios de diálogo que tenemos, que, por lo menos, tengan en cuenta estos 60 días y que los vencimientos se cobran al mes de julio. Eso sería lo correcto para poder presentar en tiempo y forma y que realmente el Estado pueda recaudar. No estamos pidiendo nada, digamos, ilógico, sino algo que es totalmente coherente, es un reclamo coherente que esperamos que la AFIP tenga empatía con los profesionales y con los contribuyentes. Y tengo la última respecto al tema autónomos, que siempre quedan al margen de todo el tema de actualización de piso de impuestos a ganancias y, obviamente, ahí hay muchos profesionales, no solamente de ciencia económica, sino profesionales de todas las áreas. Bueno, nosotros hemos presentado varias propuestas en este sentido para que las deducciones que puedan tomarse y que los autónomos también tengan actualizaciones y que se equiparen con la situación de los trabajadores en relación de dependencia. Entendemos que no es, digamos, un segmento de la población tan representativo como los trabajadores, pero la verdad que somos trabajadores autónomos. Somos la clase media del país. Muchos profesionales, como bien vos decís, que trabajamos todos los días aportando nuestro conocimiento y nuestras herramientas para que el país salga adelante. Así que alguna vez sería bueno que nos tengan en cuenta. Además, hay toda una situación, es cierto, que muchos también están en el régimen de monotributo, pero lo que hemos visto y hemos contado muchas experiencias cuando hablamos de aquellos que los pasan por encima de la inflación, ahí hay muchos profesionales independientes que antes eran claramente clase media y hoy, con su nivel de ingresos, se están arañando apenas por encima de la línea de pobreza, ¿no? Cito muchos médicos, enfermeros, odontólogos y demás. Me escriben habitualmente en el Instagram, arroba máximo antenero oficial, y me cuentan historias, no solamente de acá, de Ciudad de Gran Buenos Aires, sino de todo el país, ¿no? En todo el país, nosotros desde el Consejo, si bien representamos a contadores, licenciados de economía, en administración, actuarios, nos sentamos en mesas de diálogo con los profesionales de distintas disciplinas, y la realidad es que estamos pasando un momento crítico todos los profesionales, y como te decía, representamos por lo general la clase media y acompañando, en nuestro caso, como bien vos decías, a las empresas, a las pymes, a los emprendedores, en un contexto de crisis económica, muy importante, y sobre todo en la pandemia, vos bien sabés que estuvimos ahí al frente de la emergencia económica, haciendo intermediarios para que puedan recibir las ayudas del ATP, del REPRO, y los distintos subsidios que se fueron otorgando, que requirió de nuestro asesoramiento, no eran ayudas directas. Así que siempre estamos a disposición para aportar, pero necesitamos que alguna vez también nos escuchen a los profesionales y tengan empatía. Gabriela, gracias, muy amable. Como siempre, Gabriela Rusa, la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Nos estamos yendo a la tanda, cuando volvamos, tirar esa información hoy.